Hola, queridos. Soy Ana Velasco. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos de la revista Paper Room. Estoy encantadísima de estar aquí con vosotros, de presentaros mi nuevo sencillo, Nuestra Historia, y espero que os guste muchísimo. Esta industria es muy complicada, pero no sé, debe ser que tengo, aparte de tener la sensibilidad para componer y dedicarme a esto y cantar y todo, pero es verdad que tengo un carácter bastante fuerte, soy una persona muy resiliente, con las ideas muy claras, ¿no? Y entonces esto es lo que me ha ayudado a seguir siempre adelante, ¿no? Pues sabemos que es una carrera de up-down, up-down, pero al final uno como que, es que yo no podría dejar de hacerlo realmente, entonces cuando uno se viene abajo, pues bueno, intenta retomar fuerza de alguna manera, pero al final siempre acabas haciendo cosas dentro de la música y yo no puedo dejar de crear, no puedo dejar de crear contenido, de ofrecer música porque, no sé, creo que es lo más bonito que se puede ofrecer y tengo la suerte de tener esta capacidad de hacer canciones y no podría nunca dejar de hacerlo, pero el aprendizaje desde luego, la carrera es muy intenso, muy fuerte, pero al mismo tiempo también te hace crecer como persona, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las carreras tienen su cosita, pero bueno, esta es un poquito especial, pero aquí estoy contigo ahora compartiendo mi música y es que esas pequeñas cosas son las que al final a uno le compensan, ¿no? Y te hace estar muy feliz. O sea, ahora mismo siento una efervescencia, ¿no? Que te hace sentir muy vivo y no podría dejar nunca de vivir esto, la verdad, no podría. Pues el detrás de esta canción fue que un día me levanté por la mañana, yo previamente estuve en una relación que no era nada buena, nada buena, lo que le suelen decir tóxica, y me desperté esa mañana y entonces empecé a imaginar cómo sería la melodía de una canción de amor sana, algo bonito, algo de verdad, algo que yo sintiera, que yo estuviera viviendo, eso es algo que siempre suelo hacer mucho, ¿no? Es como siempre imagino cómo sería algo porque es como que lo quiero manifestar y siempre pongo el sentimiento. Entonces me desperté esa mañana, estaba en la cocina tomando mi café y ahí empecé con la melodía, me surgió la melodía, luego le puse la letra y al final utilicé esta canción como para, no sé, como un estandarte para saber que el amor sano está ahí fuera, que lo podemos vivir, que tenemos que deshacernos de la gente tóxica, que también tenemos que mirar dentro de nosotros para saber qué es lo que nos ha llevado a ese tipo de relación, porque no podemos poner solo la responsabilidad en los demás, también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y así surgió la canción, enseguida me fui al estudio con el productor, con Denis Villanin y enseguida sacamos los arreglos y nos pusimos a grabar la canción y la verdad que fue un proceso bastante rápido. Es muy importante, o sea, creo que estar uno sano consigo mismo y creo que es un poco que nos han enseñado a que la vida hay que estar sacrificándose por las cosas, que el amor es sacrificado, que el trabajo es sacrificado, entonces es como que lo tenemos un poco inherente, ¿no? Creo que tenemos que despegarnos de esos clichés sociales en los que nos han educado, como que la vida es dura y realmente no es así, la vida es mucho más sencilla de lo que nos han contado. Entonces creo que es importante soltar esas mochilas, son las tres, y aprender a vivir de una manera sana, pues tanto las relaciones de familia, relaciones de pareja, de amigos, de trabajo, todo es mucho más sencillo, ¿no? Entonces la música también me ha ayudado mucho a hacer este proceso, ¿no? De sanar. Lo que es la parte de primera del vídeo que estoy en la habitación es como el sentimiento de echar de menos a esa persona, ese sentimiento bonito, pues un poco sensual, íntimo, ¿no? Luego la parte del baile para mí era como la parte de expresión. Realmente, o sea, Ana en ese vídeo era un personaje, realmente ella estaba en su apartamento y luego iba a ensayar a la sala de baile y cuando ella se da cuenta de que se van a reencontrar, pues es como que está feliz y va a celebrarlo a la calle. La lluvia no era un poquito, era mucho. Era una barbaridad, no sabíamos que iba a llover y entonces tuvimos que improvisar y fuimos a comprar el paraguas. Allí le dicen paraguas, ¿verdad? Sí. Y entonces al final se convirtió en el objeto del vídeo, ¿no? El paraguas transparente que me pareció súper, súper original también. Ahora me estás diciendo esto y no, no se aprecia, pero tengo los vellos de punta. ¿Sabes qué? O sea, recibir un mensaje como que tu canción es atemporal, es que es algo, son canciones que las hago desde aquí. No estoy pensando ni en la música que se está llevando, ni en la moda, ni nada. Son mis sentimientos hechos en música y ya está, ¿no? Entonces el hecho de que pueda ser un legado y que dentro de unos años se pueda seguir escuchando como que tal, es que yo no podría pedir más, no podría pedir más. No, si se va a mantener en el tiempo como algo que guste, ya mi misión está cumplida con eso. No puedo pedir absolutamente nada más y recibir los mensajes de la gente, pues me hace muchísima ilusión. Te puedes imaginar, realmente no haces el trabajo para ti. Lo haces, pero realmente es porque quieres llegar a la gente. Y cuando escuchas esos mensajes tan bonitos y puedes tocar el corazón de una, dos, tres, cuatro personas, las personas que sean, ¿no? Pues ese es el regalo de un artista. Mira, tengo preparado un EP de, son siete canciones que nuestra historia es parte de ese EP, que hice ya el concierto, lo que pasa es que es un EP audiovisual. Entonces lo que voy a hacer va a ser lanzarlos, grabé el concierto acústico y eso es lo que voy a lanzar de este EP, ¿no? Este EP se titula Sintropía y es el proyecto que tengo preparado. No sé, creo que lo lanzaré sobre febrero, más o menos, para el Día de los Enamorados, por ejemplo. Estaría bien. Mucho amor, mucho amor. Y por ahora es básicamente lo que tengo planeado, porque ¿sabes qué pasa? Que como hemos estado viviendo esta época que ha sido todo tan extraño, tan caótico, tan raro. Yo siempre he sido una persona muy de vivir el día a día, pero es que esto me ha hecho definitivamente estar viviendo el día a día absolutamente. O sea, no estoy planeando más allá, es que no puedo, no puedo hacerlo. Entonces me proyecto en que van a estar pasando cosas buenas y paso a paso, según vayan surgiendo las cosas, pues así lo iremos viviendo y ya está. Supongo que sí, pero todavía está la cosa un poco extraña, ¿no? O sea, yo en México, aquí y en España está la cosa bastante regular. Están poniendo todavía muchas restricciones. De hecho, tenía unos conciertos programados y al final los cancelaron. O sea, era un dolor de cabeza. Entonces estoy un poquito, dando un poco de tiempo a esa situación. Aproveché para lanzar el single de Nuestra Historia y dar un poquito de tiempo a ver si para el año que viene definitivamente se pueden empezar a programar conciertos. Y por supuesto, quiero visitar México de nuevo. Les ha hecho muchísimo de menos estar allí. Me parece un país increíble. La gente, todo. O sea, me siento súper bien, súper bien allí y me haría muy feliz, la verdad, ir y poder promocionar este PD de Sintropía. Ojalá que sea así. Tenemos que tener un poquito de paciencia y esperar a que se active todo y ya está. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que para el año que viene sí se van a poder a empezar a programar algunos conciertos, aunque sean chiquititos, y de ahí seguir funcionando. Pero tienes toda la razón. La magia realmente está en el contacto de la música en directo con la gente. La verdad es que cuando estuve la vez anterior promocionando el single de Regresa a mí, no sé cómo lo hice. Bueno, Humberto estaba conmigo, pero hicimos muchísimo turismo y me enseñaron muchísimos sitios. La verdad que conocí bastante. Bueno, había estado previamente en México ya dos veces más, pero la última hice muchísimo turismo. Pero claro, en México pues hay mucha riqueza cultural también y por supuesto que me gustaría seguir visitando más sitios y conocer más el país porque me parece increíble. Mira, mis redes las tengo todas bajo el mismo nombre. Es Ana con dos N's, Velasco con V y S, live, L-I-V-E, Ana Velasco, live. Ahí está Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Ah, para todos, para todos nuestros seguidores de Paper Room de Ana Velasco. Les mandamos un saludo muy cariñoso. Estamos entrando en Navidad, es una época súper especial para que celebremos todo lo bonito de la vida. Y con esta canción de nuestra historia quiero aportar un granito más de amor para que celebremos y estemos todos felices, celebrando la vida y celebrando todas las cosas buenas, olvidándonos de todo lo malo que nos ha pasado y mirando hacia adelante con mucho optimismo. ¡Gracias!